Hoy fue lanzada oficialmente en nuestra ciudad la campaña 2015 de la Teletón y este año el slogan es Teletón la hacemos todos. Bajo el lema Teletón la hacemos todos, autoridades, profesionales de la rehabilitación, pacientes, familiares y colaboradores dieron el vamos a la campaña solidaria 2015 que busca renovar el sentido de unidad y compromiso solidario de todo el país con los niños y jóvenes en situación de discapacidad. En este sentido la directora del centro de rehabilitación Patricia Huber explicó que la campaña apunta al ciudadano quien finalmente es el que aporta el 70% de la meta de cada año. Este lanzamiento cierto con nuestro eslogan Teletón la hacemos todos, lo que queremos enfocar es que la Teletón la haces tú, la marca más importante en Teletón eres tú, es el ciudadano chileno que aporta ese 70% para llegar a la meta y seguir rehabilitando a través de todos los institutos a lo largo de Chile. Por otra parte Huber destacó el centro de rehabilitación de Arica el cual no solamente atiende chilenos sino que un número importante de extranjeros. Nuestras puertas están abiertas y han estado siempre de atender a pacientes extranjeros también si es que así lo solicitan de Perú y Bolivia. Así que así atendemos 675 niños y 35 de ellos son extranjeros. Las autoridades presentes llamaron a colaborar con esta cruzada solidaria la cual se efectuará los días 27 y 28 de noviembre próximos. El gobierno regional y la sanitaria conformaron una mesa de trabajo para abordar el tema del suelo salino que afecta numerosas viviendas en nuestra ciudad. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. La Intendenta Gladys Acuña junto al Gerente General de Aguas Nuevas Salvador Villarino informaron que se conformará una alianza estratégica entre el gobierno regional, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y Aguas del Altiplano en busca de diseñar una propuesta de inversión que entregue soluciones definitivas a los vecinos de la región que habitan en sectores donde existe suelo salino. Al respecto, el Gerente Zonal y de Clientes de Aguas del Altiplano, Nivaldo Gatica, reafirmó el compromiso de la empresa sanitaria para resolver el problema que afecta a numerosas viviendas de la ciudad. Todos sabemos que hay sectores, al menos el 30% de los suelos de Arica son salinos donde hay construcciones que se han hecho sin los resguardos necesarios. Por lo tanto, lo que hemos venido, aprovechando bien el Gerente General del Grupo Aguas Nuevas, a reafirmar el compromiso y la disposición de la empresa de poder trabajar tanto con el Servicio como con el gobierno regional para poder hacer renovaciones de la infraestructura, pavimento, tubería sanitaria, para finalmente solucionar de una vez por todas el tema que están viviendo estas familias de Arica. Hoy, en el exterior del CEFAM Iris Vélez, se realizó la Feria de Promoción de la Salud donde diversos stands promovieron estilos de vida saludable como la alimentación equilibrada y la actividad física. La Seremia de Salud Giovanna Calle destacó que esta es la octava Feria Saludable que se realiza este año en la región de Arica y Brinacota, con alta participación de la comunidad organizada. El objetivo es eso, empoderar a nuestra comunidad, que podemos repetir una de las problemáticas que tenemos hoy en día, que son las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad, que van muy de la mano, ¿cierto?, con los malos hábitos que tenemos los chilenos y chilenas. El Ministerio de Bienes Nacionales entregó un inmueble fiscal en Villa Frontera a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, el cual será destinado para desarrollar el proyecto Centro de Capacitación y Esparcimiento, Deporte y Recreación de la ANFUP Arica Brinacota. Al respecto, el presidente regional de la ANFUP, Néstor Pinto, agradeció a las autoridades por el inmueble y aseguró que las instalaciones del futuro centro estarán abiertas a la comunidad. Esto beneficia tanto al personal civil y uniformado de gendarmería, a sus familias y también a la comunidad, en este caso a los niños con capacidades diferentes de la escuela F22, que nosotros como institución apadrinamos con mucho cariño y que ellos también van a poder ocupar este espacio físico para sus actividades, su programa de trabajo en sí y para que disfruten de un lugar de esparcimiento. Una nueva alternativa gastronómica tiene nuestra ciudad y se trata del restaurante Isla Veleros, el cual se encuentra en el Club de Yates en la ex Isla del Alacrán. Con una carta más amplia, mezclando la cocina peruana y chilena como base, además de jugar con los sabores y texturas de ingredientes locales, la oferta gastronómica del Club Náutico invita a la comunidad a conocer su nueva propuesta, Isla Veleros, en la península del Alacrán. Nosotros estamos ofertando a todo público, esto está abierto a toda la comunidad ariqueña, indudablemente que los socios del club, esto pertenece a un grupo, el Club Náutico, es una asociación de personas, es un club privado, pero ellos me entregan esta concesión y con la posibilidad de que también podamos extenderlo hacia la comunidad. Tanto en todo lo que hice en relación con la carta durante el día, almuerzo, cenas, desde martes a domingo fundamentalmente. Hemos traído un chef desde Valparaíso, chef profesional, y quien está haciendo esta mezcla, junto con la experiencia que nosotros tenemos en Rinconada Zapa, que básicamente es una cocina peruana, entonces estamos haciendo ahí una mixtura entre lo tradicional peruano y algunas sugerencias indudablemente internacionales, de comida internacional, pero una mezcla también, una mezcla de la tradición peruana y la tradición chilena. Diversidad de pescados y mariscos, cortes de vacuno y alpaco, además de guarniciones como risotto y purés de distintos vegetales, son algunas de las preparaciones que encontrará en la carta a cargo del chef Javier Briceño. Lo principal acá es que queremos instalar una nueva carta, una nueva forma de ver la gastronomía que habitualmente sea un club de yate, algo un poco más elaborado, trabajando harto de productos de la zona, harto pescado de roca, y es parte de eso, explotar los productos que se ven acá. Y también tenemos una carta algo más elaborado. Tenemos unos productos como el atún rojo, merluza austral, entre otros, que igual pueden venir a ver la carta y probar todos nuestros platos. En estos momentos estamos en una carta con marcha blanca y ya desde la próxima semana empezaríamos con nuestra carta definitiva, está bien interesante. Tenemos un plato que han pedido bastante ahora en esta marcha blanca y a la gente le ha gustado, que es un filete de res sobre un risotto de frutos del mar y esto va acompañado con un langostino. En este otro plato estrella, digamos, es el atún que va apanado en un curry verde. El curry verde es una elaboración de nosotros, va acompañado también de un puré de habas y una reducción de aceto balsámico. El horario de atención es desde las 10 horas con el servicio de café. En la noche podrá disfrutar de platos especiales, tragos preparados y una completa cava de vinos. Estamos atendiendo desde las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, un sistema de café. Estamos en una marcha lenta, pero tendríamos café, jugos naturales, al mediodía, bueno, hay un menú, un menú para los socios, también está en este momento disponible para todo público, la carta está abierta también. En la noche pretende ser, bueno, una casa de cena, potenciar la cena. Y bueno, también eventos, todo tipo de eventos, celebraciones, también tenemos un espacio para esas posibilidades. Hay una gran variedad de cocteles, hay cocteles personales, también ahí los peruanos tienen mucho que decir. Tenemos una gran variedad de piscos, hay muchas elaboraciones, muchos tragos propios, tenemos una cava muy completa, en términos de vinos también, bastante completo. Así que yo creo que es una muy bonita propuesta, una buena invitación para venir a ver cómo anda esto. Esta nueva opción gastronómica está a cargo de la empresa familiar Rinconada de Azapa, quienes llevan más de 7 años en el rubro y esperan cautivar a la comunidad, esta vez a orillas del mar. Y con esta sabrosa noticia, damos por terminada nuestra entrega noticiosa del día de hoy. Los dejamos invitados para el lunes a las 10 de la noche. Muchas gracias por informarse con nosotros y que tengan un excelente fin de semana. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.